Y no sé si alguna vez te has sentido así, como que hay estas cosas sucediendo a tu alrededor que tú no tienes necesariamente el control de ellas y tú solo estás en medio del caos, atrapados en medio del caos sintiendo una impotencia Y en medio de este desastre Dios llama a este joven que era bastante joven a Jeremías a levantarse para arrancar, derribar, destruir, demoler, construir y plantar Y quisiera recordarte de una vez que no solo porque la situación a tu alrededor sea caótica Dios ha terminado de trabajar a través de ti De hecho me atrevo a decir que en los momentos de mayor caos en nuestra vida es donde Dios más quiere manifestarse y más quiere usarte para ser un agente de cambio Pero es necesario tener una visión de parte de Dios